Estamos en Tabacalera, estamos en Iriquilabs y específicamente estamos en el grupo de trabajo de aprendizajes expandidos. Este año, con esta sesión, lo que queremos es dar inicio al programa que hemos pensado para este año que se llama Enredando con Tecnologías Sociales, Cacharreando con las Duras y Rozándonos con las Blandas. Es un programa en el que participamos, como desde el grupo, en una investigación colectiva más abierta sobre lo que son las Tecnologías Blandas, que es una investigación que está impulsada por la Borabora y por Sayoa Olmo, que está aquí presente, y que se lleva a calvo tanto dentro de este grupo de trabajo de Iriquilabs como de Iriquilabs de aprendizajes expandidos y con la Universidad del País Vasco, con la unidad de formación e investigación del Departamento de Art y Tecnología de la Facultad de Villas Artes de la OPM. La voluntad de lo que queremos hacer este año en este grupo de trabajo es acercarnos al concepto de Tecnologías Blandas, sobre todo para comprender qué son y cómo están presentes en nuestras vidas. Entonces, investigar un poco cómo afectan las Tecnologías Blandas a la mejora y al cuestionamiento de las formas sociales de relacionarnos y al funcionamiento de los sistemas con los que nos organizamos. Este es un poco el... vamos, para este año lo que teníamos planeado es como un primer paso, un primer origen, o sea, cómo organizar un poco todas estas referencias que nos estamos manejando alrededor de las Tecnologías Blandas y para ello vamos a hacer un ejercicio de organización en base a una ontología, que es un diagrama de conceptos, un mapa, un tablero de juego, que lo que nos permita, bueno, que reúne todas las diferentes acepciones que puede tener el término, que en este caso es Tecnologías Blandas. Entonces, lo que vamos a hacer durante estos meses es configurar esa ontología, ese mapa de líneas de sentido, de todas las ideas que pueden reunir o nociones que podemos recibir sobre Tecnologías Blandas y que eso nos suponga como, digamos, una base. Para ello vamos a hacer un proceso que empezó el viernes pasado en la universidad y que continúa hoy y que continuará durante todo el trimestre, hasta final de año, que van a ser estas dos primeras sesiones de contextualización. Con Sayoa estuvimos viendo más un acercamiento a las Tecnologías Blandas desde una óptica de las prácticas artísticas y con Juanjo Goñi, que es el invitado de esta tarde, veremos más cómo hibridamos las tecnologías, sobre todo para alcanzar fines sociales. Luego veremos con él mucho más. Después, lo que vamos a estar haciendo también dentro del programa de acciones, es esta ontología para la cual vamos a hacer un taller de tres sesiones que va a ocurrir entre la universidad y finalmente terminará aquí en el PILAPS. Y un contraste final, que será la acción de final de programa de este año, que será dentro de Insalear, aquí también en Tabacalera, que será el 19 de diciembre, ya como para acabar el año. La próxima sesión será el 27 de noviembre, pero luego al final de la sesión os recuerdo un poco más. Para hacer la ontología, que es una cosa importante, lo que estamos haciendo es una convocatoria abierta de referencias, para que todo el mundo nos pueda enviar sus referencias o sus reflexiones sobre qué es esto de las Tecnologías Blandas, sus experiencias o, bueno, un poco lo que les venga, no solo lo que les venga a la cabeza, sino incluso si no tienen ningún tipo de acercamiento al tema, pues qué les puede sugerir, etc. Es una convocatoria abierta, puede participar cualquier persona y los modos de participar es utilizamos el hashtag Tecnoblandas, Tecno-Blandas, para hacer las aportaciones en Twitter o en redes sociales, también escribiendo a info.tecnologiasblandas.cc, que es un poco el correo de la investigación, y ahí recibimos un poco, pues bueno, todas las aportaciones que queráis hacernos, que van a ser un poco el cuerpo con el que luego comenzaremos a hacer la ontología. Y como os comentaba, la sesión de hoy es una sesión de un poco de encuadre y de aterrizar un poco, que es esto de las Tecnologías Blandas, y para eso hemos invitado a Juanjo. Bueno, Juanjo es futucultor, es escultor y cultivador de futuros posibles, empresariales, educativos y sociales, más allá de la innovación de la que está desengañado y aburrido. En la actualidad da conferencias, descansa, escribe y colabora con organizaciones sin ánimo de lucro y con ánimo de transformación social de la de verdad. Ya él nos situará en este. Y entre estas asociaciones está trabajando con APTES, con la Asociación para la Promoción de la Tecnología Social, y con la Fundación Novia Salcedo, con el objetivo de construir una escuela de diseño social. Y con Juanjo, pues lo que pretendemos es ver cómo las tecnologías blandas proceden de las ciencias sociales y de las humanidades y pueden definirse como aquellas que se orientan a la persona, a los colectivos, y configuran los fines y los medios de lo que es posible y deseable en el uso de las tecnologías duras. Digamos que son la brújula y el motor de cambio social, aportando la capacidad de unión entre especialistas en diferentes tecnologías duras y blandas, para asegurar una interdisciplinaridad que aborde de verdad los retos sociales vigentes. Interdisciplinaridad, factor humano, hibridación y skills personales son los aspectos que configuran estas tecnologías que deben intervenir más activamente en los procesos de innovación y en la capacitación de profesionales científicos, técnicos y diseñadores en todas las disciplinas del saber. Un poco para situar la sesión que nos va a traer Juanjo, quería leer dos citas que me pasó él. La interdisciplinaridad eficaz es el reto central del progreso tecnológico y social. Los problemas y los retos a resolver en la sociedad no son objeto de ninguna disciplina concreta, sea científica, tecnológica o social. Solo se puede responder desde la interdisciplinaridad. Entiendo que es un artículo de la NADU, una referencia de la NADU, el Special Issue Interdisciplinarity 2015. La segunda cita, las competencias soft aportan el impulso y las ideas para buscar soluciones novedosas en cooperación estrecha con otros especialistas. Esta cita es parte del libro Mentefactura del 2008, que escribió Juanjo. Vamos a empezar, lo único, contaros un poco qué es todo este montaje, porque habéis venido a una charla y por qué hay tanto ordenador y tanta interfaz. Esta charla se está emitiendo en streaming, es un hangout, via hangout, para que la gente que nos escucha también pueda participar e incluso entrar en directo. Gente que no está o no puede acercarse hoy a Donostia ni a Tabacalera. Entonces recordar que si alguien de los que nos está escuchando quiere participar, pues bueno, puede seguir el link que hemos mandado en la página web, que hemos estado enviando por ahí, que vamos a estar tuiteando con el hashtag TecnoBlandas, perdón, Tecno-Blandas, y que también las conversaciones que se den tanto en las redes, en Twitter o en la página web, en el canal de YouTube, las iremos trayendo después cuando, bueno, las preguntas o cualquier tipo de... Y sin liarme más, casi os dago con Juanjo y empezamos. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Bueno, pues en primer lugar, a tal de hoy, buenas tardes a todos. Veo caras amigas, caras conocidas, próximas, y bueno, agradeceros este rato que yo me propongo pasármelo bien con vosotros, hablando de cosas tan serias como las ontologías, ¿no? Y yo, cuando Chego y Rechi me propusieron, oye, ¿nos ayudas a definir y diseñar una ontología? Y yo enseguida me vino a la cabeza ese lontogrecha y el lontochuli, y dije, esto hay que cocinarlo de alguna manera. Pues el título, que les habrán fijado cocinando. Y yo voy a trabajar un poco este término, ¿no? En Euskadi se cocina todo, ¿no? Entonces, claro, si empezamos con la cocina, parece que ya estamos todos en un lenguaje, ya no renuncio científico, ¿no? Muy familiar, muy próximo. Y para ello voy a utilizar también medios visuales, ¿no? Lo primero es que hay que ponerse un gorro de cocinero, pero que sea un poco distinto, ¿no? Porque ese blanco todavía, este es un gorro cocinero, es que tiene su sitio, ¿eh? Que representa de alguna manera una forma de guisar, cocinar. O sea, yo voy a hoy cocinar, voy a intentar cocinar, con ejemplos sencillos, simples, donde la ciencia, la tecnología, las habilidades humanas, nos permiten avanzar en el trabajo humano. Y de qué manera esto ha de combinarse, ¿no? Y de sacar algunos gaches de algunas cuestiones de las cuales les voy a hacer reflexionar, ¿eh? Y al final de la sesión les voy a hacer una pregunta colectiva. Es, ¿qué ciencias, qué tecnologías, qué técnicas, qué teorías hemos usado en esta sesión para esta transmisión de conceptos? Y de alguna forma les pido que estén atentos del debate del examen al final, ¿eh? Hay que evaluar lo que se hace y ver lo que se realiza en un examen avanzado. Bueno, cocinando el conocimiento para el cambio global. Tecnología es un estado intermedio entre la ciencia y, ya mencioné, el uso, las aplicaciones o las finalidades. Pero muchas veces utilizamos los términos sin una precisión suficiente. En la anterior ponencia que hizo Salloa, yo rescaté estas definiciones. Estas definiciones me parece que son muy oportunas. He hecho un retoco en algunas. Y ciencia es un conjunto ordenado de conocimientos estructurados sistemáticamente. Las ciencias de la naturaleza, pues la biología o la antropología o las ciencias, la física, ¿no? Son ciencias donde las disciplinas se agrupan por tipos, naturalezas de conocimiento. Y por lo tanto, la ciencia tiende a la búsqueda de lo profundo, lo pequeño. Se subdivide, se fragmenta. El mundo no es fragmento, sino que son cosas homogéneas. No la ciencia, busca la fragmentación ciencia, conocimientos ordenados. Y la ciencia tiene teorías. Pongo un ejemplo. La física, es una ciencia, es conocimiento de la materia y sus movimientos. Su naturaleza, sus movimientos. La ley de la gravedad, que es una teoría. Dice que toda cosa tiene una atracción, bla, bla, bla. Oye, es aplicable a muchas cosas. Por lo tanto, las teorías son muy útiles. Lo que explican, cosas que nos pasan. Si fue el 3D se cae, la culpa la tiene la ley de la gravedad. La culpa la tiene la teoría. La teoría no sirve para explicarla. Yo soy muy amigo de las teorías. La gente no se dice, hay que ser práctico. No es que todo mecanismo práctico que hicieron la teoría, si la conoces, dominarás la práctica. Si no conoces la teoría, estás perdido a repetir siempre lo mismo. Se llama receta. Yo quiero recetas porque tienen teorías. Las teorías son muy importantes. Y por otra parte están las tecnologías. Conjunto de técnicas y herramientas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Por lo tanto, la metalorgia es una tecnología. Es el tratamiento de los mentales, la fusión, los altos hornos, que es una metalorgia. Dentro de la metalorgia tenemos técnicas, procedimientos, reglas, normas. Entonces aquí hay muchas cosas. En el mundo de las ciencias sociales, que son conocimientos técnicas, que son tecnología. No les llamamos así. Si no pesa, si no se ve, si no tiene materia, entendemos que no es tecnología. No es cierta. Y por último, herramienta. La herramienta es un instrumento. Esto es una herramienta que sirva a pasar a las parejas. Que tiene una tecnología, un rayo de radio, etcétera, y permite facilitar la realización de tareas. Por ejemplo, la prensa hidráulica. La prensa hidráulica se usa en la volada continua. Es fundir el acero y lo sacamos en calentito, en calentito, hasta una prensa para no calentarlo dos veces. Y así ahorramos un montón de energía. Y así tenemos una herramienta, que es la prensa, que se utiliza aquí y en otros muchos sitios. Lo que quiero decir es que una prensa hidráulica se puede utilizar también a calentito. Por lo tanto, la organización de todas estas, las relaciones de todos estos conocimientos en estas categorías es totalmente interrelacional. Es muy difícil que saquemos una tecnología que solo se aplique en una cosa. Vamos a avanzar. Las tecnologías duras nada permiten que vayan completando el atuendo de cocineo porque lógicamente una sí se pone perdido en la cocina. Vamos a continuar con el atuendo. Vamos a ponerlo en condiciones de cocina. ¿A si alguno se anima? Yo con esto quiero representar a mí este lado del mandín, en la parte gris, quiero representar las tecnologías duras. ¿Ven ustedes rayas verticales? Las tecnologías duras se organizan completamente en conocimientos con niveles de profundización. Y los números de variantes o diversificaciones que hay para la tecnología dura pues son muy abundantes. Las tecnologías duras habitualmente las vamos a empezar a trabajar con este concepto de las avellanas, las pistachos, las almendras, aunque algunos especialistas tengan salud de frutos secos, nos ponían a ser mucho en las variantes. Este concepto de las tecnologías duras han sido ocupándose de buscar la explicación de cómo funciona la naturaleza. Sánchez decía que el mundo está constituido por tierra, aire, fuego y agua. Estos eran intentos de descripar este entorno físico que tenemos alrededor nuestro en que consiste. Son las tecnologías duras. Las hay formales como la matemática que no se refiere a la materia sino a los conceptos y las hay naturales como son los átomos, saber que es un átomo, los materiales, nuevos materiales, nanotecnologías, microtecnologías. Por este desarrollo de la ciencia en la búsqueda de lo pequeño permite también luego resolver los problemas de lo grande. Vamos a niveles de conocimiento como veremos en un ejemplo con el grafeno de cuál es la dimensión de lo que realmente llegamos a entender y saber cómo funciona. Es decir, estamos hablando del átomo y por dentro lo saco. Esos son, se imaginan ustedes un metro, se imaginan un metro, esto es un metro, no nos habla de un metro, ¿no? Pues cojan un metro de aquí, dividanlo en un millón de partes, que a su vez dividanlo en un millón de partes. Entonces están ustedes a la altura de la natura. A eso está llevando la ciencia a conocer. Es tremendo, ¿no? Es decir, aquí cuántos átomos hay. No nos cabrían los ceros, yo creo que hasta vaya la concha y no nos cabrían. Es decir, que la ciencia profundiza en el conocimiento. Las materias, la materia. Segundo, dedicaremos un rato a los mí, a la información. El conocimiento de la unidad elemental de información, se llama cero y uno. Yo he traído por aquí cero y unos de verdad, físicos. Están aquí, las zetas. Agujero es uno y no agujero es cero. ¿Verdad? Amaya, las zetas. Estos eran cero y unos físicos. Ahora les voy a contar luego cuántos caben en este cachivaje. Entonces, esa potencia de la tecnología en 30 años algo tendrá que ver con el empleo, con la ciencia de trabajo, con la humanidad, con a qué nos dedicamos, etcétera. Le dedicaremos un ratito dentro de las duras que veremos que las tecnologías de la información tienen dos apajetas. No es dura, que es el hardware, que es el cableado que hay aquí. Esto es duro. Ahora, pero ahí detrás hay unos programas software que están moviendo las imágenes, la imagen, la voz, etcétera. Y eso es software, eso es código, eso es lenguaje, lenguaje escrito. Entonces, la combinación de hardware con software porque crece a millones de potencias por cada X años que veremos después. Es un potencial que transforma las relaciones, las comunicaciones, etcétera. Bueno, tercera cuestión, los genes. El proyecto del genoma humano ya ha sido desarrollado, ya sabemos qué estructura tiene un gen y ahora, afortunadamente, el cáncer de mama puede ser tratado con terapia génica. Al que viene, resulta que, en función de la estructura celular de cada enfermo, podemos usar medicinas específicas. Claro, es una buena aplicación de la medicina génica, pero también se podría aplicar para matar a personas a distancia a través de mutaciones radiales o no sé qué radio en la pierna. O sea, el uso de la tecnología es lo que, veremos después, las tecnologías grandes y sociales tienen que tomar el poder. Porque si no, el uso de la tecnología por los que la acercan en este momento puede generar grandes problemas. Tenemos grandes riesgos porque tenemos una tecnología extremadamente poderosa y la población no lo sabe. Cuarto, las neuronas. Talento. El lunes pasado he llegado a una conferencia del asesor de Obama en el proyecto Brain. No sé si alguno estuvisteis, ¿alguno estuvisteis? Bueno, aquel hombre lo que dijo es que a 15 años vamos a tener capacidad de intervenir a nivel neuronal para modificar comportamientos humanos y resolver problemas de enfermedades tales como la epilepsia, trastornos mentales, etcétera, etcétera, etcétera. El proyecto consiste en reinventar toda la teoría que hoy en día existe sobre la neurona que empezó Ramón y Cajal diciendo que la neurona es la unidad de manejo de la información del cerebro y dice que es mentira. Son grupos de neuronas que armónicamente acopladas generan funciones. Es decir, hay una emergencia de una función desde un colectivo de neuronas y van a dedicar la potencia de los ordenadores que vamos a ver a continuación para poder, recogiendo esa información, poder estudiar estadísticamente potencia de coordenadores. Si no hubiera los ordenadores hoy la neurología no avanzaría para conseguir determinar cuál es ese funcionamiento, cómo funcionan esos equipos comparando miles de millones o de millones de señales que van a ocurrir del cerebro de animales, en este caso, pues van a empezar por un animal que es una especie de hidra de agua que tiene 300 neuronas. Nos dicen los neurólogos que nosotros no somos distintos de un ratón en nuestra escultura cerebral. Tenemos dos milímetros de neocortes igual que el ratón, lo único que nuestro cerebro es un metro por un metro. Si lo explicamos, el ratón tiene mucho menos. Es una cuestión de cantidad. En la capacidad de generar funciones. Bueno, todos estos podemos hablar que son tecnologías duras y ya está, yo la considero un híbrido. Es dura y blanda. Es una tecnología híbrida. Bueno, ¿esto qué es? Pues si hablamos de los materiales, esta cosita que hay aquí es un átomo de carbono y hoy se pueden construir nanotubos de carbono. Quiere decir, que para el mundo de la salud esto igual un día es un bronquiólogo sintético. ¿Qué os parece? Y de un bronquiólogo sintético a un pulmón sintético pues va a menos. Y a un trasplante y a un aparato que respire a mucha persona. ¿Qué tenemos a la derecha? Pues así como el grafeno pues ahora que están dando al fosforeno. Esto es una más referida. El fosforeno, ¿quién es un fosforeno? El fosforeno que nos va a permitir son moléculas de fósforo que en capas permiten una conductividad extraordinaria y están apuntando hacia la aplicación que se llamará la electrónica flexible. Es decir, que el móvil lo vamos a poder doblar seguramente. Igual eso es una cosa que se pone poco uso pero quién sabe que para otras aplicaciones o implantes internos en el cuerpo humano necesitamos elementos que te roten. Por ejemplo, una rótula con conocimiento corporal. ¿Verdad, María? ¿Verdad? María, que eso me gustaría una rótula inteligente. Eso es posible con la tecnología. Daros cuenta las combinaciones es infinito la imaginación desde el punto de vista de cómo considerando un problema podemos abordarlo. Desde la ciencia esto es un acto. Un acto es una unidad medida que cuando veis a coger ropa es decir, quiero de tres actos de cintura. El acto es esto. cintura milímetros. Es una dimensión de un acto. Y el fosforeno son capas de fósforo separados cinco actos. Ahora, cuando nos hablan de actos a nosotros es chino. Como a mí me hablaban de ontología tampoco entendía lo que era. Quiere decir que cada ciencia tiene un lenguaje y tiene unos conceptos y el que anda en la nanotecnología es una cosa que la entiende y sabe lo que significa. Ocho actos es demasiado para la conductividad. Quiere decir que cada ciencia tiene un lenguaje pero los límites de la ciencia están en estos tarefos. Bueno, ¿qué podemos decir del año 2000? Esto es para los nietos, para contar los nietos cuando nos digan oye, ¿y el año 2000 qué pasó? Cuando alguien te ha contado en el año 60. Pues se puede contar lo siguiente, que la especie humana llegó a conocer cuatro pequeñas cosas, muy pequeñas, muy pequeñas, muy pequeñas. Llegó a conocer el átomo, la estructura del átomo y trabaja a nivel atómico. Llegó a conocer el bit, el soporte de cualquier contenido de información, imagen, sonido, bla, 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 por lo tanto, manipulación a través de máquinas. Llegó a conocer el gen, es decir, la estructura del genoma humano y llegó a conocer o está conociendo a conocer la neurona o el funcionamiento de las neuronas. Ahora, las combinaciones de esto son impresionantes. Por ejemplo, operaremos el corazón con un mini robot que entrará por la vena femoral, subirá hasta la horta, un médico estará viendo la imagen, será una pequeña excavadora, rascará en la zona superior donde hay una acumulación de colesterol y una sangre que tendrá un determinado líquido, fluido, disolvente, se extraerá a través de un reciclaje y a la media hora sacaremos el robotito por la vena femoral y el señor desde el ambulatorio se irá a casa. Hemos hecho una operación de corazón sustituyendo una operación de corazón abierto desde hace 15 años que eran tres meses de rehabilitación. La tecnología es potencia o puede potenciar tremendamente los usos. Pero, claro, las tecnologías duras hay que conducirlas porque hay potenciales extremistas. Bueno, las tecnologías duras voy a hablar con las duras están llenas de especialistas. Ese es un ejemplo solo, no quería aburrir. Cuando hablamos de la ingeniería, o sea, hay civil, mecánica, eléctrica, címica, que hice ingeniería eléctrica. Nunca he practicado la ingeniería eléctrica, pero hoy estudié de esto. Y solo la mecánica tiene todas estas especialidades. Entonces, ingenieros, ¿cuántos tipos hay? No sé, cien, biólogos, es una facultad de biología que son de 24 departamentos distintos. Es decir, cada grupo está metido en un contenido buscando un reto, un hito, etcétera. Por lo tanto, hay una tremenda profundidad, pero la profundidad genera separación. Un tema importante, ¿no? Dice Javier Echeverría, de la Universidad de Caipasco, dice que la gestión de las personas para la cooperación y la convergencia en los trabajos de conocimiento es más importante que la propia investigación. Es decir, que sacamos más rendimiento si dedicamos el tiempo a compartir los conocimientos de lo que tienen distintos que cada uno se dedique a profundizar. Pero por compartir no se premia mucho, se premia mucho por profundidad. Este es uno de los grandes problemas que tenemos en general en el curso de conocimiento. Bueno, este es un gráfico muy clásico que dice esto para que la población humana, fijaros en el impacto social que tiene el conocimiento de la tecnología, esta es la población humana y estos son hitos, año menos 9000, 0, 2000 y aquí el año 1952-2000 se produce un salto tremendo de población humana, tenemos mil millones en el año 1900 ahora somos 7.900 y se produce un salto tremendo en las tecnologías. ¿Qué quiero decir? Que el conjunto de la situación hoy vigente del año 2000-2050, etcétera, es un punto de inflexión tremendo en la aplicación de las tecnologías por una población enorme que, ¿sabéis por qué hay tanta población? No es porque vinieron las tecnologías, son por 3. 3 tecnologías consiguen que se han dividido la población por 6. Son, primera, yo no sé si es blanda, pero un poco asquerosa, sí, son las cañerías. No sé si blanda esta dura, ¿eh? las canalizaciones del agua potable es la primera, la segunda son las vacunas y la tercera es la penicilina. O sea, si llenamos el mundo de cañerías, penicilina y vacunas, la población de eso trae se va a crecer. Quiere decir, que a veces un incremento muy pequeño hace una gran transformación. A un dato, en la edad media, una persona conocía 300-400 personas sin caída y viajaba 25 kilómetros como media. O sea, de aquí de Donosti no pasaba de un. De Donosti no pasaba de un. Y los de un, claro, en el fondo ya se estábola. Claro, 500 millones de personas viajan cada año a otros países en el mes de agosto. Ajá, esto la contaminamos, claro, es que, claro, antes no contaminaban porque no podía contaminar, era imposible. Entonces, ahora, los cambios que estamos teniendo esos que son tremendos. Bueno, clave interdisciplinaridad y por las ciencias duras. Primera cuestión que yo les quiero plantear, es, la interdisciplinaridad puede ser auxiliar una a otra a la informática ayuda a la astronomía. Cuando veis los arros canarias, la astrofísica canarias, los computadores que hay vectoriales para calcular esa mancha se tiene que ver con una galaxia, son 31. Por lo tanto, toda ciencia les está apoyando en el cálculo y el cálculo es la informática. Luego vemos tratos de la informática. Experimentar los resultados de una impactan en la otra. La genética impacta en la salud, la genómica impacta en la operación del cáncer de mama, impacta en la salud y en otras muchas cosas. Por lo tanto, hay que ir a la medicina basada en la genómica. Estructural, los avances de una actúan sobre los fundamentos de otra. La neurología, lo que hacemos, ayudará, le haría la rehabilitación. ¿Vale? Sí, porque saber más de la neurología y del funcionamiento y cómo sensibilizar a actuar sobre el sistema de riesgo muscular nos ayuda a la rehabilitación. Y conceptual, esto es muy interesante. Comparte modelos y principios la biomimética con la ingeniería mecánica. Quiere decir que la ingeniería mecánica se inspira en la biomimética que es como los animales han revozado los problemas como con el caballo para poder desarrollar una rótula para un tren. Entonces, la biomimética es la observación del mundo animal como modelo para la ingeniería mecánica. Es decir, otra rehabilitación. Podríamos poner listas infinitas de rehabilitaciones entre las tecnologías. Bueno, haciendo referencia a esta, que a mí me parece que es muy importante y de la que hay que tomar más conciencia, en el uso de los medios tecnológicos, es tecnologías para la información y para la comunicación. No son de la información y de la comunicación, son para. Y en tanto que son para la información y para la comunicación, entrando lleno en la actividad social humana. Nos relacionamos con hablando y comunicando información, lenguaje. Entonces, para ver si la tecnología es una tecnología que yo le llamaría explosiva, disruptiva, porque todo el poder que tiene nos transforma los modos de vida muchísimo más que el grafeno. Nos va a transformar la vida mucho más la informática que el grafeno o que otra tecnología. Vamos a ver cinco aspectos. Primero, lo específico del humano es tecnología y lenguaje si lo comparamos con otros animales, otros seres, mamíferos, sociales, y tecnología y lenguaje. Son las dos cosas que hemos desarrollado. Desarrollamos el arco porque corriamos menos que el loco y tratamos a la gacela. Y desarrollamos la comunicación porque no veíamos mucho y hablando al otro le avisaba que venía un enemigo. Lenguaje y tecnología. Y la informática es el lenguaje que junta la tecnología. La informática es el esperanto que nunca llegó. ¿Recordáis del esperanto? A que es una lenguaje universal. Porque lo único que tengo yo en común con un coreano es Google y Excel. Eso lo compartimos. La cultura, el lenguaje, ¿no? Pero eso sí, ¿cómo es posible? Pues porque los elementos de tecnología y lenguaje se integran en las tecnologías de la información. Hay que considerarlo como elemento importante. Lo que requiera la comunicación, requiera... el lenguaje quiere decir que la imagen y el sonido esto que estamos hablando ahora se está convirtiendo en ceros y unos. Yo no lo veo, pero por ahí va. Y va por la red y llega más grande y algunos seguramente han llegado está habiendo ceros y unos convertidos con un software de los ceros y unos que otro software han convertido en mi imagen. Eso es así. ¿Y eso a qué velocidad? Vamos a ver estas cosas. Segundo, esto. La digitalización. Dedicamos una trasparencia. Digitalización. Empezó en el año 80 con la digitalización de los datos administrativos de las empresas. La primera digitalización que se hizo en el mundo fue un censo en la ciudad de Nueva York. En el censo informatizado en los años 50 y tantos. Y ahí empezó el boom de la digitalización total. Tercer aspecto, esto, muy importante, el software. El software a nadie le hace caso y el software es lo que potencia la riqueza de un país y la productividad de una empresa. Lo que es lógica en la que tala. Es decir, en vez de hacer todos los días una rutina, unas operaciones, nos lo hace un sistema ordenador. En la lógica de Aristóteles, en taquetada, se llama software. Por eso las aplicaciones todo lo coge porque le dan muchas cosas resueltas. Y ahí entras hay lógica. Entonces los profesionales de muchos oficios tienen que saber hacer software. Tienen que saber desplegar sus capacidades en instrumentos que repiten y repiten y repiten lo que ellos han ideado. Por lo tanto el software no es cosa de los programadores, es de todos los profesionales. Claro, los impactos que tenemos en los oficios. Bueno, esto es un lenguaje y muchos lenguajes. He pasado muchos, como 10 años de mi vida trabajando, escribiendo lenguajes. ¿Cuántos son? 25 millones de líneas de código. Con 25 millones de líneas de código prácticamente oficina una entidad financiera. Quiero decir, ¿Alguien calcula los intereses? Nadie. ¿Alguien calcula cuáles son los créditos programadores en cero? Nadie. Un diseñador diseñó un programa o un lenguaje que lo calcula. Aquí se repite, millones de veces. Yo he desarrollado una aplicación que ya conoce Roberto, que está por aquí, que sumaba importe al saldo de la punta y un día me puse a calcular cuántas veces había hecho esos 20 años. Yo creo que he destruido unos 15.000 puestos de trabajo. Tres trillones de operaciones de cálculo que se hacían a mano se eliminan. Fijaros, la repercusión que tiene eso en el mundo del empleo. Y por eso decimos escucha y acaba de anunciar despidos. Bajar la meta por el número de empleados. ¿Por qué? Porque es una organización de manejo de información. Por lo tanto, va a soltar gente sí o sí. Salvo que se dice una cuidad de ancianos que no es lo que sale y que es lo que va a crecer. ¿Sí? Se apegan y... Tercera cuestión. Redes sociales de información. Las redes sociales no son sociales, son redes de información. Son redes de modelo de información. Y lo social es la interacción humana que no tiene a ver con las redes ni con la tecnología. Tiene a ver con las landas o con otras tecnologías que lo haré después. Bueno, industria 4.0. ¿Qué es esto? Bueno, sencillo es los ordenadores hablan con los ordenadores y las operaciones manuales y las operaciones manuales en el fabric que tienen que aparecer y los ordenadores hacen los pedidos al otro ordenador, el robot hace una pieza, avisa que ha terminado, se lo coloca al otro. Es decir, estamos haciendo la interacción de los fabric porque el saber y el hacer se pasa a las máquinas. Y es poco a poco. A lo que es un señor que está moviendo una pieza en un camión y que progresivamente esto esto irá avanzando. ejemplo, la digitalización. Como algunos son muy jóvenes, esto es la informática cuando los agujeros no sé lo que lo dijiste, cuando los agujeros eran los míos. O sea, el capcón se hace un agujero y se hace un cero y los ordenadores no tenían memoria y así mecanicé, trabajaba ahí, mecanizábamos, mecanizábamos, informatizábamos almacenes, facturaciones y muchas empresas. Entonces, este soporte que es del año 75 lo tardábamos al año 2015. Entonces, vamos a esto. Suena. Suena. Bueno, 64 gigas. Bueno, ¿qué es un giga? Pues esto tiene 80 columnitas y un giga son 64 mil millones. Vamos cogiendo el ritmo numérico. 64 mil millones. Claro, en 2015 es 1955. ¿Esto qué supone? Si hoy tuviéramos que meter lo que cabe aquí en tarjetas, que esas te van por ahí, pues esto pesa 100 gramos, 5 centímetros cúbicos, cuesta 34 euros, caben 75 mil euros y caben el nombre de todos los humanos. Si ponemos ocho, por ejemplo, José, Pepe, Carlos, Monuma, nos traen todos los humanos que se me ven aquí, el nombre de todos. ¿Esto qué supondría la tecnología de hace 40 años? Pues mira, mil toneladas, mil toneladas de peso, tarjetas, una pila de 220 kilómetros. O sea, empezaría a pila a pila, así todo, como esa que queréis, y terminaría en burgos. ¿Os imagináis? 10 piscinas olímpicas llenas de tarjetas, 4.000 árboles habría que pagar. Hombre, aquí hemos hecho una árbola, ¿no? Está bien, que estoy de 4.000 árboles. Costaría 10 millones de pesetas. Cuesta 34 euros. Es decir, si ponemos aquí en euros, 60.000 euros. Porque es que aquí hay un ahorro económico espeluznante. Entonces, ¿quién está beneficiándose de ese ahorro económico? Pregunta. Lo dejo para el debate. Siguiente cuestión. Digitalización, capacidad del software. Esto es un procesador Z80 de los años 1980, aquello de la microinformática en la industria, bueno, sonará aquella española. Bueno, en 2015, bueno, vamos a hacer el símil. Si un niño nacido en 1980, alguno de aquí ha nacido en 1980, seguro, que mediría 50 centímetros, 48, 52, depende, ¿no? Creciera al mismo cada año como crece la potencia de cálculo en los ordenadores, tendríamos que entregarle una cama, una cama, de, en 2015, este año, la cama empezaría en donosti y terminaría en canes. O sea, el cabezal empieza en donosti y los pies en canes. Y si me dejamos un poco más, hasta el año 2025, la cama daría una vuelta al mundo y un poco más. Pues pues quiero decir que la potencia de cálculo más el almacenamiento de los datos es un potencial infinito. Pregunta, ¿a qué lo usamos? ¿Y qué se lleva a las ganancias? ¿Tecnologías duras? Vamos a empezar con las tecnologías grandes. Bueno, este es el esquema que yo propongo. Conocimiento, economía y, como ha comentado antes, el de los social y la tecnología está en medio. Ni buena ni mala. ¿Para qué? ¿La podemos emplear para fomentar la economía? ¿O podemos emplear para fomentar la socialidad, el nivel social? Que no quiero decir que no active también la economía. Pero el orden, desgraciadamente, el orden hoy es así. El conocimiento a la economía se dedica ¿qué se puede vender? ¿qué se puede hacer? ¿qué es comercializable? El conocimiento debía ir para qué lo queremos ¿qué calidad de vida queremos? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué tecnología hay? Ahora ya, la cuestión es cómo la dirigir. Entonces, esta investigación sobre las tecnologías blandas me parece oportuno porque es una llamada a la otra faceta del uso del conocimiento. ¿Sí? Bueno, algunas ideas para, antes de entrar en las tecnologías blandas, los problemas que nos desafían, bueno, lo he comentado antes y no voy a insistir. Las ideas son estas. Bueno, así que el Instituto de Tecnología de la Azul. Bueno, viene lo social. Entonces, vienen las tecnologías que podemos decir, las ciencias sociales, ¿no? Pero el conocimiento aplicado a los colectivos. ¿Cuáles son las ciencias sociales? Pues, fundamentalmente, se clasifican así, ¿no? Relacionadas con la interacción social, es, derecho, economía, etnografía, etcétera, etcétera, relacionadas, arte, o sea, yoa, relacionadas con el sistema cognitivo, lingüística, psicología, educación, otras relacionadas con la evolución de las sociedades. Quiero decir, que están relacionadas con lo humano, lo colectivo, la evolución, la historia, el comportamiento social, el comportamiento humano, psicología, etcétera, etcétera. En la actualidad, esto es 1996, dice, existen críticas a la presente especialización y escasa intercomunicación entre las ciencias sociales. Que es lo mismo que pasa con las ciencias, lo mismo que es la especialización porque la ciencia busca el conocimiento, el conocimiento es especializado, es pequeño, es profundo. Yo hago dos hipótesis que vamos a, yo las dejo como preguntas para el público y también para los investigadores. Si las técnicas y herramientas de las ciencias sociales son las tecnologías blandas, si hay que llamarlas así, técnica de evaluación de un equipo, pues es una tecnología blanda, es una técnica, cómo se evalúa un equipo, es un comportamiento, son unas técnicas, entrevista, evaluación, evaluación, etcétera, etcétera. O, es el software la tecnología blanda, la tecnología blanda y blanca por excelencia porque es el sustrato de la transmisión de información, el análisis de datos, la toma de decisiones, la percepción a través de almacenamiento, de interfaces, etcétera. Es decir, las máquinas están acopiando un conocimiento o una inteligencia que corresponde en parte a los humanos. Y ahora, en el primer ordenador, DIPLU, en medio empató por Miguel Kasparov, hace ya muchos años, y ahora juegan ordenadores con ordenadores porque los ordenadores a los agenderecistas los apasa. ¿Por qué? Porque la potencia de cálculo ha aumentado de tal manera que ya no hay forma de competir. Quiero decir, que en la especialización de conocimiento la tecnología da mil vueltas a la persona. Personas, podemos hacer otras cosas, pero desde luego este análisis de información. Bueno, yo ahora voy a seguir cambiando de atuento porque voy a pasarme de las tecnologías que presentaba esta cosa gris a una tecnología y ya empezamos a mezclarla. Entonces, estás aquí. No tiene mucho misterio. La primera atención es ahora, cuando alguno cambia desde mi. No son estrictis, ni mucho menos. Pero, ¿ves? Ahora, las tecnologías de las irlandas empiezan a mezclarlas. Entonces, hay que afrontar. O sea, porque luego, como veréis, en el ejemplo que voy a poner, todo está combinado, todo está mezclado. Cualquiera que lo quiera aislar se está confundiendo. Cuando el que habla solo de las irlandas o de las deudas, esto es la solución que se está confundiendo. Bueno, interdisciplinaridad. Este tema, este cuadro es interesante porque presenta en este informe comentado de Nacho, del analista Nacho, cuáles son las disciplinas, los conocimientos o las ciencias que más conectan con ciencias y las que menos conectan. Las que menos conectan son las que están más aisladas. Las que más conectan es la que referencia mucho a otras disciplinas. Entonces, los estudios sobre medicina, las que más más, en este orden, biología, biología es dura, esta es blanda, arte, blanda, criatría, salud, porque las blandas referencian mucho a las duras o a las otras blandas, investigación biomédica, psicología, ciencias biomateriales, pero fijaros, la arqueología, esto es muy interesante porque luego, seguimos por aquí, es lógico que las ciencias nucleares hablen de las nucleares, de los átomos, y el centro, que son muy específicas. Pero fijaros, en el interesantísimo, la economía está muy usada, en las citas interdisciplinares, con lo cual, nos quiere decir que nuestra economía, nuestra teoría de la economía, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista del conocimiento, está suelta, no está conectada con lo social, así nos va, ni en la investigación, ni en la aplicación. Pues la economía es una ciencia que, los economistas, se entienden, llaman economistas, no tienen diálogo para hablar con otros ciencias. Entonces, este es un ejercicio interesante, veis, la infancia está aquí, luego esto va a la mano, pero es muy interesante analizar qué tecnologías y qué ciencias son hablar, con qué ciencias. Porque, claro, el grado, por ejemplo, está aquí muy interesante, la geriatría, la gerontología, la salud, claro, la genómica, todos los temas de la biología van a tener que trabajar con estas cosas duras, tienen que trabajar con estas tecnologías blandas. Un ejemplo, iberidación, vamos a hablar de iberidación. Las iberidaciones de las ciencias crean oficios, ¿ve? Realmente en tecnología se llama tecnología, por ejemplo, el especialista en neurorehabilitación motora y el diseño de aparatos tienen que conocer pues neurología de rehabilitación tiene que conocer psicología de las personas tiene que conocer el trabajo o relaciones de los equipos en el tema de entrenamiento por lo tanto las futuras carreras tienen que contemplar que los oficios son sin embargo nuestras carreras son demandas esta es una constatación que se ve desde aquí y tenemos que insistir mucho interdisciplinaridad es difícil esto no está chupado porque va a contracorriente ventajas visiones de todos compartidos resultados más aplicables mayor participación de absorción social se está hablando de más temas de las personas que no entienden de ciencias duras entienden de lo social de su bienestar satisfacción etcétera por lo tanto credibilidad permite esto permite que es lo que debemos hacer los métodos palitativos y cuantitativos avancen las políticas públicas políticas públicas tienen que desarrollar tecnologías trabajar tecnologías blandas la escuela de ensayo social quiere ser eso para conducir cuáles tecnologías duras hay que investigar no sólo en la fabricación o la industria la fuente de la investigación de las tecnologías duras cosa que hacemos habitualmente lo restricimos en eso requisitos más tiempo y más dinero esto ya es imposible más tiempo y más dinero no hay tiempo y no hay dinero esta es una ecuación que si la planteamos así nuevos lenguajes constructivos muy interesantes o sea se requiere hablar de lenguajes compartidos entre los ciclistas que tiene mucho tiempo pero mutuamente abierta reforma de la estructura departamental universitario y también la persona que el nombre de nuestro adversario que puede ser eso bueno la empresa la empresa yo voy a dar un flash muy rápido el futuro de trabajo en la empresa será 20 por ciento de la gente se dedicará a diseñar el 15 por fabricar seguido bajando el porcentaje del empleo industrial que queramos lograr nos llevamos bajando desde el año 70 el tanto por ciento a los 23 y seguimos bajando por qué porque más industria no significa más empleo significa más tecnológico pero no más empleo por lo tanto el empleo tenemos que pensar de otra manera bueno pero el servicio de uso es la actividad principal de los de las personas y será el 65 por ciento más y mejor relación personal para atender personas este es el espacio del futuro de trabajo y las tecnologías de orientarse a cómo hacemos esto más viable porque el tsunami del movimiento requiere que pongamos personas y conocimiento y tecnología para poder dar respuesta a estas necesidades bueno vamos ya con las competencias lo que quiero decir que estas dos cosas no bastan o sea que hay que vestirse de otra manera vamos a vestir de otra manera disculpad la interrupción y que no se tenga el gorro pero claro a lo que hay que añadir son competencias personales que esas ya no tienen rayas no tienen rayas tienen flores tienen lazos tienen cosas muy diversas pero ahí detrás están las tecnologías minas y las tecnologías blandas pero lo que veis de aquí lo más importante es lo que nos llama la atención no es esto es esto esta fe eh os voy a decir una trampa es competencias bueno es el nombre de mi mujer eh es competencias entonces claro las competencias personales y de relación esto es lo que permite que la gente sea sensible a los problemas sociales lo que permite que la gente trabaje en una empresa de manera colectiva es lo que permite que los departamentos entiendan es lo que permite que la gente ajuste por cosas futuras es lo que son las competencias de las personas para el trabajo del futuro que hay que añadir a las competencias o a las tecnologías blandas o sea yo por eso me quiero extender un poco más en otros territorios por si los investigadores quieren contemplar esto como tecnología yo les sugeriría a los investigadores y yo sé que igual es chafar mucho el proyecto es que les cambien el nombre y en vez de tecnologías blandas pongan tecnologías tiernas ¿lo entienden? son tiernas porque están tiernas, están verdes y son tiernas porque representan otra cosa que no es la blandura la cosa fofa y no se quiere un pescado blando está malísimo lo terso, lo sólido, lo riguroso, lo candeloso, lo tierno puede ser un término poderoso en estas tecnologías porque son humanas por tanto no son blandas la palabra blandura a mí no me sufre de nada me dijeron que la tecnología blanda no voy a cambiar el título pero si se cae ya que piensen si tecnologías tiernas o por lo menos las tiernas tecnologías blandas o lo que quieran bueno, ¿qué son las tecnologías? nos dicen los científicos esto también que la razón más común es subestimular la profundidad del compromiso de relaciones en los proyectos interdisciplinarios que la relación vale un montón que convertimos, esto es muy interesante cuando se hace un proyecto interdisciplinario hoy suele consistir en poner un pliego fase 1, fase 2, fase 3 y pegar que no la grapa 17 currículos de diferentes disciplinas de gente que no se conoce de nada y eso no es interdisciplinaridad eso es una falsedad bueno, pues al menos claro digamos que eso no es interdisciplinaridad por lo tanto la interdisciplinaridad requiere trabajo conjunto continuo entre personas de diferentes formas de pensar no es añadir currículos, eso es muy fácil bueno, la interdisciplinaridad la parte de las competencias personales las estructuro en este campo y es lo que desde la Escuela de Seguridad Social estamos haciendo o sea, tiene la participación, sentido del trabajo equidad, novedad, innovación, espacio aprendizaje, utopía deseos o de conseguir cosas orden, disciplina, método, residencia, capacidad de aguantar el fracaso cooperación, iniciativa o sea, todas estas cuestiones son las que añadiendo a las tecnologías duras o grandes que es lo que hacen que las personas o colectivos se movilicen bueno, esto así más desarrollado y como lo tendrán copado en la red y demás pues es lo que estamos haciendo en la Fundación Neves Alcedo para enseñar un centro de alto rendimiento en empleabilidad es decir, un espacio en entrenamiento de los jóvenes porque detectamos que cuando salen de la universidad no han entrenado en estos gimnasios hay que entrenar en el gimnasio de la iniciativa hay que entrenar en el gimnasio de la cooperación porque estos gimnasios son los que nos entrenan así como el laboratorio de física es para ver un quantum de luz pues esto es para ver cómo se comporta mi colega cuando le llevo una cosa en un proyecto y no lo busco eso lo tienen que experimentar también es decir, los laboratorios blandos los laboratorios tiernos entrenarían estas cosas tenemos laboratorios de la física y aquí tenemos laboratorios tiernos eh, cinco minutos termino yo bueno, un ejemplo un ejemplo porque siempre todo entra dicen la gente que todo entra por los ojos yo creo que lo más importante es que entran por la boca entonces yo lo que le sugiero que pensemos por ejemplo como estamos hablando de turrón cuáles son los ingredientes de una tableta de turrón pues fijaros 300 gramos de almendras moridas sin sal y 100 gramos de azúcar vamos a llamarlas tecnologías duras sólidas ¿eh? sólidas una clara de huevo y 200 gramos de miel esto de las abejas que son cosas blandas y dos skills dos cosas que le dan la chispa de la vida la gracia y tal todo esto eh una cucharadita de canela media y una rayura de limón entonces para que vean que es verdad le vamos a repartir una vacina de turrón en Holanda ¿eh? para que se despreches acuerden que la tecnología blanda o la tierna es que se puede decir te trapa la boca y requiere se entierla y es una liquidación cualquier receta suele tener las vainas suele duro eh un ingrediente que puede ser aquello el caldo y luego una pizquita de orégano ¿eh? o suena entonces la gastronomía está llena de ejemplos de liquidación de estas tres cosas duro blando y la parte de valor la parte diferencial la parte eh que llega el tono o es decir te lo que es duras te lo que es blandas competencias de actitud a mí no solo me gusta hablar de skills y cosas de estas estas palabras porque hay muchas en lenguaje castellano que son competencias de actitud que dicen mucho más que skills que es un premio que es difícil de capturar con nuestros nuestros idiomas ¿no? bueno hace falta siempre una mezcladora eh si tú pones el turrón el aclaro huevo y el limón y lo dejas no pasa nada hay que ser activo mezclador ¿qué es la mezcladora en todas estas tecnologías? pues lo que nos falta en el futuro esta mezcladora es perdón esta mezcladora es la cooperación la cooperación que no es la participación que eso no es cooperación que no es la colaboración que eso no es cooperación la diferencia entre participación es que ustedes están participando si me ayudaran a recoger las sillas estaría el colaborador pero si estuvieran entre todos construyendo la presentación que se está haciendo aquí estarían cooperando ¿a qué es distinto? pues la solución es cooperar no colaborar colaborar es poco colaborar es poco no es que lo peor es nada peor es que me rompan la silla no que rompo la silla que eso estaría que eso sería que eso sería necrótico depredador que yo no les veo con sus rostros con capacidad de ser tan malos bueno vamos a terminar porque Chelo nos lo indica hay que hacer hibridación cooperativa hay que pasar de la interdisciplinaridad a la hibridación cooperativa hibridad es construir cosas compartiendo distintos de manera cooperativa hibridación cooperativa entonces los los amigos de colomanos los construirían estas cosas entonces a mí me parece una cosa muy interesante un profesional del futuro un profesional T todos ustedes seguramente lo son en parte pero seguramente tienen mucho más para ganar tiene que tener aquí están los pilares de la ciencia aquí están las ciencias pues sin ciencias no hay tecnología hombre y sin ciencias ni tecnología puede haber competencias pero el efecto o la capacidad de un actor de su función enorme pues las personas tienen que tener un soporte científico tienen que conocer tecnologías pero esta persona tiene una transversalidad quiere decir que puede conocer otras tecnologías sin ser tan profundo y seguramente yo pronóstico que todos los COVID-19 tienen que ser en tres carreras tienen tres patitas tienen tres patitas pues ingeniería un poco de psicología y un poco de ingeniería de rehabilitación neurománico puede andar muy bien esta mezcla porque comprender a la persona es claro de la tecnología las competencias las tecnologías están aquí en medio las tecnologías es otra otra capacidad lo que es decir que dominan tecnologías se dice la diferencia entre ciencia y tecnología ahora estos días ¿sabes cuál es? que la ciencia y lo importante es lo que los padres enseñan a los hijos y la tecnología es lo que los hijos enseñan a los padres ¿eh? parece que sí porque claro se van a fabricar la tecnología los padres no pueden llegar a la tecnología porque los hijos no pueden saber otra cosa porque lo primero que les han puesto en los narices porque no pueden saber que había tarjetas con agujeros ¿no? si no hay es imposible y por último están las competencias bueno yo por esto termino Chedo espero haber llegado al tiempo límite y nada desearles buen profit pone vin de esa ración del turrón que supongo luego tienen un vino eh... blanco, moscatel que marida con el turrón por si acaso quiere seguir investigando sobre este tema de la cocina y la hibridación ¿no? el maridaje del turrón no se hace con vino tím se hace con vino dulce por lo tanto puede seguir degustando y hablando de la hibridación bueno, muchas gracias y hasta pronto yo ahora ya le dejo al chero en cuanto a un debate Chucky, vas a hacerles una pregunta si, si la pregunta es cierto la pregunta si no fuera la pregunta vamos para atrás la pregunta es eh... espera, espera, espera la pregunta es de las cosas que he hecho yo aquí hoy de las cosas que han visto quiero que me identifiquen eh... vamos al principio si puedes quiero que me identifiquen qué eh... teorías qué técnicas qué herramientas qué técnicas qué conocimientos o qué conocimientos científicos y qué digamos útiles he utilizado yo para transferirles la información o sea, de qué técnica nos hemos servido lo que quiero ver es qué tecnología he utilizado qué técnicas he utilizado qué herramientas he utilizado qué ciencias he utilizado qué teorías he utilizado para eh... transmitirles este bueno, esta conferencia porque yo he hecho un... una selección de cosas que hay y me gustaría que fueran alguno de los factores yo creo que has utilizado una idea una teoría que se aprende mejor no sé cómo eso es una teoría por lo tanto en mi actividad práctica utilizo ciencias utilizo teorías utilizo herramientas utilizo técnicas utilizo todo por qué no se puede separar mientras la idea es esta evidente claro una tecnología para la informática es evidente que utilizamos pero cuál es más ¿eh? esa es la cosa ¿cuál es más? mira gastronomía ¿eh? gastronomía gastronomía pero no hemos cocinado ¿qué más he utilizado? las metáforas visuales ¿cuáles están las ideas? las metáforas visuales ¿cuáles están las ideas? el término metáfora tiene mucho con las analogías ¿no? y el Jesucristo no hacía otra cosa más que contar cuentos con metáforas yo creo que sí tenía que explicar cosas pero la analogía es una técnica es una técnica que me permite que herramientas que se han sido los elementos que se usan en la ropa entonces yo creo que he utilizado unas herramientas que es un gorro que hace una herramienta para la conferencia esto no es para otra cosa he utilizado herramientas ¿cuántas? ¿cuáles más? y ya se pueden animar ¿estadística e infografía? ¿eh? ¿estadística e infografía? estadística bueno, he utilizado cálculo que utilicé Dexten para hacer esos cálculos del gigabyte y no sé qué y me hice una cálcula para poder sacar los resultados si he utilizado estadística o cálculo ¿qué más? ¿alguna más? ¿alguna más? ¿alguna más? ¿eh? sonido e imagen las tecnologías la información la imagen el vídeo el sonido todas las el software que hay por aquí el software abundantísimo no es capaz de manejar lo que estas personas justamente están haciendo en conectar diferentes espacios etc. ¿eh? ¿el qué? ¿la comunicación? ¿el qué? ¿la comunicación? ¿lo que es un individuo? no, no, yo no puedo decir no puedo decir que lo que he hecho es... no, no, no yo lo que he hecho es un patiburrillo un popurrí por eso digo cocinado te bloqueas duras te bloqueas blandas y te competencias la capacidad de hablar en castellano es una competencia en inglés no la puedo hacer no tengo esa competencia es una mezcla de competencias y lo que hacemos en la vida cotidiana por lo tanto la clasificación yo le digo ojo a los clasificadores que no sirve de nada a clasificar sirve de poco mejor dedicado en todo ese tiempo a la habilidad ahí nos pone el mensaje ¿no? ¿más? Roberto ¿tú qué eres...? ¿has clasificado las ciencias? ¿has utilizado las ciencias? ¿las ciencias? ¿las ciencias? ¿las ciencias? ¿las ciencias? ¿las ciencias? ¿las ciencias? facetas que nos aportan muchas ciencias muchas tecnologías muchas teorías por ejemplo yo utilizó una teoría aquí igual me gusta trabajar en ese tema de extrema andragogía es la andragogía yo tampoco sabía lo que era la andragogía la andragogía es las ciencias que explican el aprendizaje humano y dice la andragogía desde los gregos que no es la pedagogía dice los adultos aprenden en la formación de los adultos los adultos aprenden reinterpretando su experiencia con nuevos conceptos yo por eso estoy preguntando qué cosas que habéis encontrado aquí que os sugiere pues ciencias tecnologías etcétera para eso que hay que hacer para integrar conceptos que no tienes los tienes que enchufar a otro concepto concepto que cocinar es echar ingredientes calentar manipular añadir probar gustar ajustar y eso analógicamente lo pueden trasladar a los conceptos que son las ciencias y el cocinar el conocimiento porque en definitiva yo estoy cocinando conocimiento para hacer una función de transferencia o transmitiros nuevos conceptos pues utilizado la andragogía lo que pasa es que la mayoría de las veces utilizamos las ciencias pero no sabemos que existe la máquina de vapor el tren los trenes funcionaban en el Reino Unido sin saber la teoría de Carnot lo que se sabía es que cuando el agua se calentaba echaba vapor y aumentaba la presión y con eso inventaron un tren y movieron carbón y minerales en los últimos años hasta que alguien descubrió que había una teoría eso si no para perfeccionar el tren pero trabajamos en cantidad de cosas sin conocer los fundamentos se suele decir hombre lo hago por sentido común es una forma de aplicar la experiencia una persona cuando una persona tiene mucha experiencia lo que tiene es mucho conocimiento acumulado que lo sintetiza y lo refleja en forma de teorías y le dice un padre al hijo no gastes más que lo que tienes eso es fruto de una experiencia porque a mí me ha pasado pero es igual como solo aprenderá cuando se dio la galleta pues eso al cabo de muchos años dirá mi padre decía que razón tenía no es mejor no soy doctor entonces de alguna forma estamos utilizando conocimiento y nuestro esquema de clasificación lo digo esto es una tecnología es una técnica es una herramienta yo digo que sepamos que la informática digitaliza y procesa de una manera impresionante y la capacidad de reproducir conocimiento está en ser menos colonizados en tecnología con información somos muy colonizados porque nos dan las aplicaciones y en esas aplicaciones está la cultura hay muchas cosas y en ese sentido bueno en ser conscientes de que tecnología usamos teoría tenemos todos los temas de los valores o los principios están mucho más aquí principios la gravedad es un principio universal de principios universales y que los colectivos humanos la cultura es un principio colectivo de no romper los cristales de flujas de las tiendas o el respeto el respeto es una teoría por decir son valores compartidos por colectivos que se combinan los conocimientos, los valores, las tecnologías, las herramientas, etc. por eso digo trabajemos por la mezcla no por la separación y dedicamos más tiempo a la integración cooperativa que creo que es la clave de que avancemos y en este sentido las tecnologías blandas o la psicología o la antropología son muy conductoras de los para qué sin embargo las tecnologías duras son muy preocupadas por el qué ¿cómo es? ¿cómo funciona? ¿para qué sirve? es por la utilidad y el otro es por la finalidad, es distinto total, aquí en el futuro llegan más gente con integraciones tecno-sociales en el antes del año 1901 iniciamos un máster en Tecnología Social no hay, no hay algunos, es parte de que son dos mismos distintos yo les voy a contar una negación, el año 99 cuando presentamos la Asociación de Tecnología Social que ahora parece que es evidente ¿no? que eso es un campo de interés a unas personas que venían de los servicios sociales municipales de diferentes municipios ahí en el Lernes Lluc, vinieron tres a la presentación y me estuvo interesado pero lo más interesante era ¿por qué han venido esos tres? y le pregunté a uno ¿y después dónde vienes? yo vengo de Acai, ¿y dónde? ¿qué haces, servicios sociales? y dice ¿y por qué has venido? lo importante es que nos paramos, fuimos a hablar con un pincho porque no se había sentido hacer otra cosa y me dice ¿por qué no me cabía en la cabeza qué tenía que ver? el IMH, el Instituto de Máquina y la Herramienta con el Asilo de Ancianos eso nos da pie a pensar que este concepto de la separación no está solo en las facultades, está en la sociedad entonces lo que tenemos es una cosa y los servicios sociales es otra y sin embargo, mientras no trabajemos en conectar esos dos mundos con personas y que sepan ya ambas cosas porque si no es imposible tardaremos mucho en utilizar el conocimiento, como decía yo al principio, para el bienestar social bueno, esa era la pregunta y esa era un poco el esquema, la intención de la pregunta bueno, concluimos el... ¿se ha ido la pregunta de fuera o bien? sí, yo creo que lo mejor es hacer una ronda de preguntas ¿cualquier duda que tengáis? apagamos, perdíais por la presentación ha faltado la primera pregunta, que no hemos contestado pero que es interesante que era cuando has hablado de toda la espiral de capacidad, de procesado, de información, etc. has preguntado algo a Tampera que me hicieron algo esto y de hecho creo que no has deslizado un poquito la respuesta con algunos datos que has tratado después entonces... bueno, mi opinión personal no es... a mi lo primero que me ha grabado la meta ha sido un... hace poco leí en prensa que... que la diferencia entre rico y su pobre se seguía representando e incluso el porcentaje de gente que tenía... vamos, que... que había como un 1% de la población que tenía el... lo mismo que está por ciento un dato de este tipo entonces... yo creo que la respuesta va por ahí y... mi pregunta es... ¿cómo lo ves? por la verdad sí, bueno, mi respuesta es muy sencilla los datos son los datos o sea, no es discutible que menos gente tiene más cosas que hacer y yo creo que una de las razones es cultural esto porque luego... o es que la gente... los empresarios... vamos a ver... eso son... yo creo que hay que... hay que deslegar la importancia del comportamiento humano de ciertas personas y hay que situarlo en la estructura de los flujos de conocimiento que en la sociedad se genera y mi tesis y yo sostengo que todo el conocimiento cuando se estructura en tecnología se hace productivo eh... en la informática es un ejemplo por lo que debemos hablar eh... fabricar un coche emplea 80 dólares de persona cada año o menos por eso cuando dicen van a hacer inversiones en andales digo... si van a ir el peor fuera porque son robots porque traen no traen no traen más espacio sino en menos índices y más coches por lo tanto claro nos engañamos o nos engañan fácilmente porque el valor de la tecnología del conocimiento empaquetado eh... se conduce a las patentes empresariales ahora eh... yo te diré un artículo que decía sabiamente que habría que ver el trabajo mental de Hong Kong y cuando consiguió llegar a una patente cuánto su dinero ha puesto sus padres y su educación cuánto es el colegio cuánto es la ciudad cuántos... y cuánto ha puesto luego el centro de investigación que en los dos últimos años o tres o cuatro me ha pagado el sueldo para conseguir una patente entonces tendría que decir que el dinero del conocimiento que se generan las patentes fundamentalmente es público pero las patentes son privadas y aquí hay una transferencia impresionante de capacitación humana en la apropiación de la patente la ciencia es pública la tecnología es privada este es un punto didáctico del cambio social cuando están ahora haciendo los acuerdos comerciales de Estados Unidos y tal están hablando de la explotación de las patentes en ciencia de interés y de qué manera pero claro como los ciudadanos de la ciencia es eso o sea es como la ontología para mí no sé nada cómo vamos a votar cómo vamos a opinar si de eso no sabemos pero yo creo que el conocimiento yo lo llevo recibiendo muchos años el conocimiento es debe ser universal de la especie humana lo decía el del carboneo antropólogo de la platuera que dice decía que esta especie esta especie colapsará y esos los antropólogos cuando hablan de 5 millones de años 3, 2, 1 unas cosas mucho entonces él se sale y dice salva la especie y se colapsará porque no hemos sabido distribuir a tiempo el conocimiento no es posible que digamos gobiernos dictatoriales basados en religiones tengan copas atónicas a mí desde luego me preocupa mucho no sé si a ustedes me pregunto a mí se les imaginan ustedes a Aníbal con misiles ¿ven? o con Phantom ¿qué hubiera sido en Roma? no creo que hay mucho Aníbal en el mundo para ver pero tienen una tecnología pero bueno pues lo que creo es que hay que hacer un esfuerzo importante de la socialización del conocimiento no puede ser que una medicina una paciente química una medicina esté asociada a un beneficio económico de un colectivo de accionistas digo lo mismo la educación digo lo mismo la ciencia digo lo mismo los aspectos que las tecnologías blandas lo que pasa es que también a los que soy de tecnologías blandas yo tengo una crítica a las tecnologías blandas es que soy muy investigadoras y apenas propositivas las ciencias sociales no proponen no no transforman estudien estudien pero yo creo que también hay que hacer un cambio de concepto decir bueno vamos a diseñar la sociedad vamos a ver qué modelos podemos adoptar y en eso yo creo que en general lo tecnológico es lo que nos nos abruma y nos invada o sea que hay que domesticar lo tecnológico como social y lidiarlo y comenzar estos muros y yo creo que el motivo de la diferencia en economía es porque los la la tecnología se asocia al activo capital de la empresa no se asocia la tecnología a las personas que trabajan en la empresa no son propiedad la tecnología de ellos la tecnología más su trabajo da la tecnología es propiedad por lo tanto puede jugar el término de tiempo más tecnología menos empleados eso que me va y la tecnología tiene que hacer eso pregunta hablando de cocina de la tecnología tecnología esta es la primera parte de la receta has dicho tecnología que puede suponer que haya menos empleados porque no se pueden hacer a ojo de ese empleado más siete mil millones de personas en el mundo más 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 riqueza repartida de manera muy desigual pinta mal del bizcocho aunque yo creo que habrá que quizá habrá que hacer añadir una clara de huevo quizá habrá que poner unas gotas de leche y igual pasamos a hacer un puño pues bueno hay que hacer otra cosa quiero decir que lo deudal el colapso suena bastante posible hombre yo a lo mejor tengo mucho respeto es gente que sabe mucho de esto y de qué ha pasado con otras especies porque cuando vemos al humano o a la persona o vemos la especie estás viendo cosas distintas y él considera que las instancias o las diferencias también evidentes en niveles de venta de conocimiento está generando unas tensiones ya lo vemos por ejemplo los problemas migrator África va a duplicar la población tiene 1.200 millones va a pasar a 2.400 o sea ya pueden hacer un puente de hidroartal porque si no lo van a hacer con personas 2.400 millones de africanos y en Europa como decía eh Alfonso Guerra dando comer a los gatos con cucharilla eh qué os parece es que qué van a hacer aquellos 1.200 que van a nacer en los próximos eh 100 o 200 años ¿no? pues venidnos para aquí es evidente o sea eso lo que pasa es que esas transformaciones se van a producir yo lo que creo es que para mi visión eh el cambio se tiene que producir en pequeños espacios donde se creen formas distintas de vida y donde el consumo etcétera sea sea otra cosa entonces somos 3 millones de habitantes tenemos un nivel de de servicios sociales actividad social razonable tenemos una tecnología bien eh por qué no somos líderes en el mundo del bien vivir la gente mayor la gente aquí tenemos un representante del mundo de la farmacia etcétera por qué no somos los ejemplos del mundo como lo fue Silicon Valley pues hace 20 años en la explosión de las empresas de la tecnología de la información por qué no somos el país que más desarrolla las tecnologías blandas en servicio de las personas con las luces también ¿eh? por qué no lo somos bueno eso son decisiones políticas bueno si yo no estoy al nivel de 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 pero lo digo porque lo vivo y lo siento me parece que estamos perdiendo mucho tiempo y la liberación de esto seriamente hecha con carreras adecuadas con un máster que debería funcionar pues claro es que ningún ayuntamiento se compromete a tener con tratar 10 tecnólogos sociales porque si bien buscar un ayuntamiento contrata por 300 áreas 3.000 si habría una carrera en marcha ningún tecnólogo social es un tío que quiere entender tecnología para aplicar a los ámbitos de los domicilios las personas mayores la rehabilitación ¿no os parece útil esta liberación? ¿por qué no la tenemos? les pregunté por nosotros porque todos estamos en el medio yo creo que la situación es explosiva y desde luego es una situación que va a cambiar mucho para bien porque para mal yo tengo un me han regalado un bote de una taza de estas de porcelana que dice y además como soy fotocultor me la han regalado y dice vengo del futuro y es peor bueno a ver si me regalan otro y dice vengo del futuro y es mucho mejor y a ver si hemos gustado bueno pues nada muchas gracias alguna cuestión más sí sí bueno cuando dices que desde las tecnologías grandes desde las ciencias sociales no se propone ¿a qué te refieres como propone? porque a mí sí me parece que se esté proponiendo por ejemplo por ejemplo fíjate se inventa la rueda y luego aparece el carro y luego empiezan los transportistas o sea la tecnología hasta ahora ha sido el determinante del cambio social en la fría en la fría y estamos viendo eso lo que digo que no es positivo desde el punto de vista que lo social no está trabajando suficientemente el control y el dominio de las tecnologías para proponer aplicaciones de lo social un ejemplo es que el máster de la tecnología social no viene nadie los servicios sociales en los ayuntamientos no exigen o no hacen que los técnicos municipales tengan competencias técnicas y privadas no hacen que los cloud ingenieros tengan una carrera mixta o sea no se está haciendo desde lo social otra cosa que haya investigaciones no dudo o que haya ejemplos que se hagan o cosas naturales etcétera pero políticas donde lo social conduce a lo tecnológico es yo no las he visto yo estoy hablando de Ternaria que es un centro tecnológico importante donde el componente social ahí es es muy es muy en su logo dice impacto económico y social pero la praxis están buscando el retorno económico porque el propio centro tecnológico vive del mundo la patente y la patente la compra a las empresas y lo público no compra patentes lo público tiene que esperar a que la empresa constituya una solución para comprarlo la función de lo público con las tecnologías blandas sería para otro capítulo muy importante que es que es que es la construcción de los servicios públicos en Alemania por ejemplo están con toda esta entrada de gente de alta cualificación en su mayoría que es decir que son capaces de pagarse el billete para entrar a Alemania es gente que tenía ese dinero porque tenía una buena posición porque probablemente había eso entonces tal vez se encuentran con un millón de personas con fuerzas capacidades en su mayoría pero que ocupan el estrato más alto de la sociedad entonces van a los servicios sociales van a evolucionar en ese al día ese perfil que voy a estar reclamando lo digo porque hay que capacitarlos hay que capacitarlos en Alemania hay que capacitarlos en el conocimiento del estudio pero ellos ya tienen competencias digitales y capacidades profesionales que no impulsan entonces es un nuevo escenario para los servicios sociales que antes eran vejez o pues vejez vejez y exclusión exclusión social sin embargo ahora tenemos gente que también se sufrida social para que probablemente va a ser tenemos el problema en ese sentido que no hay que a ver el empleo de los jóvenes que solución social están hablando es una agoría porque claro una generación no sé de 12 años y creo durante muchos años no sé en qué estadísticas el año 2050 habrá un bache así esto fue debido a que qué solución social estamos hablando a esto cuando hay un social me refiero también a los eso en los tecnólogos pues los tecnólogos industria 4.0 los coches serán en menos horas los móviles pesarán menos los ordenadores serán más grandes vuelos tendrán más datos eso se está moviendo así en menos lo político está destinando recursos está cambiando los oficios de los profesionales de lo público se están haciendo transformaciones sociales o se están haciendo cambios realmente poderosos en los temas con la vivienda o con la propiedad o con otras cosas por ejemplo yo sugiero en unos artículos escribo el índice de calidad social de la vivienda que es esto es un ejemplo para que veáis cómo se puede conectar tecnología dura la economía precio con la blanda en los portales hay una comunidad de vecinos un administrador que yo digo un servicio social del ayuntamiento sobre calidad calidad vecinal claro es que cosa blando eso es blandísimo la comunidad vecinal dice asiste a la reunión de vecinos para y elabora un informe de calidad de la relación con lo cual Cartizano 23 tiene un índice de 0 a 10 de calidad de relación de vecinos que no es ningún dato personal así como hay me miden a mí el 20V del coche y el precio de la vivienda es obligatorio y que hay gente del sector de Noruega es obligatorio anunciar aparte de los metros el sofá y los gastos que tienen el índice de calidad social de la vivienda ¿por qué? porque el piso y la vivienda es un recurso tremendamente impactante en la vida de la persona ahora si vas a un medio de víboras uno me dijo o de buitres pues estás perdido o sea tus impuestos y tu dinero de toda la vida lo vas a invertir en un activo social que te ayuda ¿cómo me dimos los activos sociales? ¿cómo me dimos? yo sospecho que tenemos que hacer ¿tienes que pagar menos? ¿sabes quién? el que más aporta no pagar más el que distinto no pagar más el que distinto tenemos que cambiar modelos le decimos porque lo que hay que hacer es que la gente tiene recursos tiene contribuintia que aporta cosas el que no se aporta no nos paga yo le dije a Holanda el otro día aquí ¿por qué no pones una desgrabación fiscal en vez de las capitales que tiene la gente de las empresas locales que aquí no se consideran protesto artrimonio a efectos de la red le dije ¿por qué no haces otra modificación? que es cada vez que una familia termina una titulación un hijo o un padre de una carrera se desgrava todos los costes de formación en reinos y ¿sabes lo que me dijo? ya tenemos demasiados titulados superiores yo dije no he entendido nada y lo que quiero decir es que esos debates de lo económico lo social la elevación de la población hay que activarlos desde los movimientos sociales porque ese tema de desgravar por la formación no tiene nada que ver los BIT ni los móviles que los móviles y los BIT no están moviendo la forma de BIT cuando no nos planteamos creo yo suficientemente soluciones de diseño social Sabina bueno bueno todo gracias por la belleza y el presidente 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 propone la gente propone la gente tiene más que ver en toda evolución de los trabajos del grupo como el evolucionario en el equipo de el equipo de innovación y la propuesta es muy clara es como hay que trabajar y conseguir la propuesta ¿por qué no fallan antes? es porque la sociedad domina como es que los valores dominantes son competitividad que dominan eso pero eso vamos a vamos a responder a esa pregunta dentro no se puede decir dentro de 100 años todos calvos se decía antes dentro de 120 años todos calvos sabino todos calvos por lo tanto todos los que están entonces son nuevos ¿y qué tienen las cabezas esa gente? lo que les hemos enseñado pues si tenemos a cambiar las escuelas ¿cómo se coopera? tenemos a decir a los partidos políticos que no pueden criticar a otro partido por ley y que si no un diputado que critica a otro diputado es expulsado del parlamento que son normas autas para construir modelos cooperativos pero nos jactamos de que el de Ciudadanos le ha llamado a otro no se que y nos reimos todos y estamos hundiéndonos nosotros mismos porque toleramos una sociedad que no es ni cooperación ni participación que es depredadora cada uno le muerde al otro a ver si se da un buen pedazo y sale corriendo para que no le vean eso es lo que nos pero lo educamos a mí lo tremendo es que lo creamos lo creamos lo creamos no viene del cielo dicen los biólogos y ahora están demostrando muchas cosas es que el altruismo es tan innato como el egoísmo la cuestión es en que educamos ¿vale? eh hoy venía pues Antonio Marina ha hecho una propuesta ahora de la ley de formación que hay que preparar a los formadores que hay que formar mejor a los formadores y yo le digo les he contestado en un correo la educación es de la sociedad cuando quiten el programa de esto el el hermano no es el el gran hermano cuando quiten eso empezar a creer que en España preocupa la educación porque eso es mucho más importante que formar a todos los profesores de primaria ¿sí o no? bueno ¿y quién mantiene el programa el gran hermano? ¿quién lo mantiene? los espectadores bueno los espectadores porque han sido educados habiendo en esta esta historia por lo tanto empecemos ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿qué estamos haciendo en las escuelas? ¿qué estamos haciendo en los campeonatos? yo prohibiría todos los campeonatos de fútbol escolar porque van a trabajar juntos entre colegios para poblar a las mujeres ¿qué es el mismo deporte? ¿eh? cambiemos lo que quiero decir que lo social los sociales los que estéis viendo sociales tenéis que trabajar en propuestas rompedoras en ese tipo de cosas así no tanto también en saber cuál es la teoría del funcionamiento de un equipo que está muy bien pero es que nos sobra mucha teoría en lo social nos sobra muchísima teoría nos faltan dosis prácticas ¿eh? el desgrabar en Alemania por ejemplo la desgrabación de impuestos nuestro hijo que es ciudadano tú puedes desgrabar los impuestos de estudios durante cinco años el año que más te convenga ¿eh? porque dicen si a mí me pueden revisar durante cinco años las cuentas pues también el ciudadano puede tener derecho durante cinco años a pagar el año que más me convenga pero es que no sé cuando va Rajoy allí esta gente parece que el sol no lo ven o no les parece importante no les parece importante que Merkel tenga no sé cuántos miles de ingenieros españoles mira el asesor de Obama en el proyecto Obrecht el proyecto estratégico de los Estados Unidos a quince años y tal ¿sabéis de dónde es? Juste de Madrid y digo ala ala qué bien ¿no? eh eh nuestro hijo el mutuo hijo que tengo con Carlota que está ahí eh ha estado trabajando ha estado trabajando en Alemania y digo yo he calculado yo me gusta calcular un hijo al año en pesetas de las llantes era un millón o sea con 25 años un joven son 25 millones pesos en euros los traducís enseguida pues unos 125 mil euros 120 mil euros que es el coste que la familia los estudió la alimentación y tal ese coste situado en una guerra de ingenieros empieza a diseñar ¿qué? eh los capos de los coches para absorber energía en los choques ese conocimiento yo digo yo he puesto 25 millones de las patentes ¿qué? ¿qué me toca? o no me toca nada señora ¿de por qué no hablamos de esto? ¿sabes? ¿por qué no hablamos de esto? que si el 5% del IVA o sea estamos a la pequeña ahí juega lo he dado a la grande estamos con los órganos pequeñitos a punto vamos a punto ahí que no vale para nada vamos a punto no olvides una cosa yo creo que es importante que las tecnologías duras trabajan con cosas sí trabajan con las tecnologías hay un trabajo con personas sí, sí, sí y no es tan sencillo cambiar las personas no, no, ya se debe ser sencillo en totalidad las teorías no se llevan o no se llevan a poder practicar porque siempre 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 un instrumento de campo es la persona es yo que la persona es bueno, como yo soy persona y tengo 65 años y ya conozco lo difícil que es cambiar la persona y que es muy complejo y eso es todo la razón pero ¿sabes? ¿no crees que también es muy complejo colocar un robot de este tamaño en Marte y que desde dos millones de kilómetros a distancia se consiga que escarbe saque mineral lo suba y lo llevemos a la tierra eso es complejo yo creo que también también por lo tanto no achacemos que la complejidad es la cuestión no, no son complejas ambas cosas y yo creo que hay que estudiar, trabajar se pueden hacer muchas cosas hay muchas transformaciones sociales tanto nivel sí, etc. pero yo lo que quiero decir es que así como las tecnologías duras son de respuesta rápida la ley de la gravedad se cae esto ahora mismo en las tecnologías blandas el impacto o el resultado de lo que hacemos y sus consecuencias son de más largo plazo todo lo biológico es tiene mucha más incertidumbre hay un vídeo precioso que tenéis en YouTube que se titula los lobos cambiando el curso de un río ¿no? y es un vídeo muy bonito porque ahí se ve como en Yellowstone quitaron los lobos durante muchos años y bueno el parque tenía una estructura y alguien dijo hay que reintroducir los lobos porque hay muchos alces pero aquello tuvo una revolución tremenda porque al entraron los lobos los que pasaban en las llanuras cerca de los ríos se marcharon claro, ahí los lobos se los ventilaron se fueron a comer las hierbas en los bosques los bosques se limpiaron salieron nuevas plantas cuando aparecen los abedules los castores los castores esos lago y el agua les encanta entonces aparecieron hacer chapcas se hicieron lagos los ríos empezaron a ir por otro sitio entonces la gran pregunta que yo hago ahora es viendo el vídeo ¿quiénes son los lobos del cambio social? porque no sabemos esto es cierto yo no sé si toco aquí qué va a pasar pero que tenemos que experimentar y hacer ejercicios de transformación para luego extenderlo entonces por ejemplo yo no sé el mundo de la educación me parece fundamental esa clasificación de chavales o niveles categorías edades me parece una industrialización de la relación humana hay que cambiar yo escribo un artículo que quería que hable elogio al profesor porque le estamos echando la culpa a todos los profesores cuando el gran hermano es el mayor educador ¿y por qué no hablamos del gran hermano? ¿y por qué no hablamos en uno de los anuncios que dicen la república independiente de mi casa? y eso se va a ser salida república independiente de mi casa no se sabe entonces estamos utilizando sabino una ciencia blanda llamada la psicología para entre comillas engatusar a la gente para que me compre el producto los psicólogos lanzaros contra las empresas con la ética de la utilización de los conocimientos blandos los conocimientos blandos se usan con falta de y tú lo sabes pues haced vosotros algo pues los 6 del oficio no creo que van a ser los tímicos que van a ir a hablar de eso 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 porque eso es un mercado pequeño en el que tiene pocos presupuesto y es pequeño pero ¿qué pasa? ¿y qué? ¿que el nombre del conocimiento de la industria o de la industria hasta aquí entonces declaramos sabiendo que las patentes son únicas empezamos a hacer cosas de esas yo lunes voy a una conferencia de neuromarketing neuromarketing y digo vaya discriminación más peligrosa pero está y ahí hay psicólogos si neuromarketing es lo que la diputación propone y hace una conferencia oye que estamos hablando de ética no se entera nadie está aprobido el neuromarketing os tengo que cortar porque tenemos que ir terminando tenemos que terminar el vídeo básicamente pero nos podemos quedar un rato tenemos ahí el moscatel que nadie se ha animado a probar y tenemos un poco más de turrón así que os invito a que os quedéis un rato a charlar si os apetece recordaros que bueno primero no recordaros primero agradeceros haber venido agradecer también a la gente que está en el en el streaming escuchándonos agradecer a airy class etaba calera que nos viene la oportunidad de tener aquí a juanjo por haber notado esta presentación y recordaros un poco que la convocatoria para las referencias para con las que vamos a construir la tecnología sigue abierta hasta el día 30 así que enviarnos vuestras referencias vía mail a info arroba tecnologías blandas punto cc y que las dos siguientes sesiones que vamos a hacer dentro del pilar son el día 27 de noviembre viernes por la tarde de 4 a 8 será un taller más que más que una presentación y luego ya el contraste de la antología que será el día 19 diciembre y y sin más muchas gracias por venir y que aproveche el turno ah 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 Gracias por ver el video.